En la asamblea del departamento del Meta, el director de la concesión que construirá la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, socializó lo que hasta el momento se ha realizado para el inicio de la obra, destacándose los problemas con la quebrada La Estaqueca, donde serían invertidos más de 80 mil millones de pesos. Un año después, existió el compromiso de Corponinoquia de manejar la cuenca, si efectivamente esto no se hace, la avalancha en la quebrada Estaqueca se puede repetir en cualquier momento. Sin embargo, el funcionario destacó que por el momento solo las entidades encargadas deberán entregar un plan de ruta en el manejo ambiental. No tenemos potestad, ni el INCO tiene potestad de intervenir en la cuenca. La concesión tendrá que comprar por lo menos 130 predios para el inicio de la primera fase de la doble calzada entre Villavicencio y Bogotá.